Durante la conferencia de este viernes, donde declaró emergencia nacional por la crisis en la frontera sur, Donald Trump agradeció al presidente López Obrador por ayudarlo a manejar las monstruosas caravanas migrantes. Al respecto, el mandatario estadounidense aseguró que estamos trabajando con México mejor que nunca. Quiero agradecer al presidente, López Obrador, porque nos ha estado ayudando con estas monstruosas caravanas. Sin embargo, señaló que el presidente de México tiene muchos otros problemas que solucionar, especialmente en temas de seguridad, asegurando que el país tiene la mayor cantidad de homicidios de la historia. El presidente tiene la mayor cantidad de homicidios que han tenido en la historia, más de 50.000 y tienen que solucionar esto, creo que lo hará, comentó. La declaratoria de emergencia nacional realizada por Trump le permitirá reasignar miles de millones de dólares del presupuesto federal de manera discrecional para construir el muro fronterizo.